Hola Capricornio, ¿qué tal? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Capricornio un día más aquí a mi canal. Vamos a compartir lecturas y predicciones especiales para el amor para todo el mes de febrero para Capricornio, al igual que lo estoy haciendo con todos los signos. Lecturas que van a ser tanto para personas que ya tenéis una relación más o menos estable, del tipo que sea, y para personas que estáis solos y solas, libres totalmente. Virgo también miraremos después con oráculos, aparte de las otras lecturas, también miraremos situación de tu expareja, si tal vez tendréis comunicación a lo largo del mes de febrero. Capricornio, recordaros que son lecturas muy generales, que no a todos os van a aplicar, y lo sabéis, porque esto no es personalizado, con lo cual ir tomando cada uno de vosotros lo que os vaya resonando. Lo que no, sencillamente soltadlo y se lo dejáis al universo. A otros Capricornio puede que sí les aplique. Recordaros también que son lecturas a tiempo divino, a temporales, que aunque estén asignadas para el mes de febrero, pero puede haber personas de Capricornio, que veáis el día de hoy, el vídeo no os aplique, no os resuene nada, y lo volváis a ver más adelante y os resuene todo o gran parte. Eso también quería que lo tuvieseis en cuenta. Vamos a comenzar. Bien, yo tengo que deciros, Capricornio, que aquí me aparece un grupo de vosotros que en este momento os habéis quedado solos, solas, habéis tenido que cortar con una persona. En otros casos, dicen aquí los símbolos de tu café y mi guías espirituales, que ha sido la persona la que realmente ha desaparecido de tu vida, prácticamente sin darte ninguna explicación, o poniéndote, o dándote alguna excusa barata. Es lo que me dicen. Entonces, sí o sí, pero aquí hay un grupo de vosotros que, bueno, francamente lo estáis pasando bastante mal. ¿Por qué? Porque seguís estando enamorados, enamoradas de esa persona. Esta persona no lo veo, sea hombre o mujer, que tenga intenciones de que haya una vuelta. ¿De acuerdo? No lo veo con intenciones. Aunque en el fondo, a ver, aquí hay ciertos sentimientos, pero no veo a esta persona lo que es a nivel de que esté enamorado o enamorada como tú, sí que lo estabas y lo sigues estando de esta persona. Repito, sea hombre o mujer, porque aquí lo que estamos mirando son energías, no estamos mirando género. Esto sirve tanto para chicos como para chicas, chico con chico, chica con chica, hombre-mujer, mujer a hombre. Entonces, lo que aquí me están indicando que, bueno, que tenéis que sanar este grupo en concreto, que os está aplicando esta predicción que nos indica vuestro café, mis guías espirituales, necesitáis sanar. Dicen que algunos de vosotros os vais a concienciar y vais a sanar antes de lo que imagináis al respecto, donde os vais a abrir rápidamente para, bueno, pues para que puedan entrar en vuestras vidas otras nuevas personas y personas que realmente te vengan brindando esa estabilidad que tanto anhelas y tanto mereces, Capricornio. Dicen que para algunos de vosotros esta persona, sigo con la misma predicción, esta persona que se ha alejado o que tú le has tenido que decir, mira, hasta aquí, por cualquier situación que tú hayas visto, que haya surgido, dicen que esta persona puede ser signo de agua o tiene su ascendente en agua, aunque sea de otro signo. Dicen que llega aquí brindándote mucho amor una persona de signo de fuego con ascendente en fuego para Capricornio, que está ahí solos y solas. Yo veo aquí, me marcan a esta persona, sea chico o chica, para algunos de vosotros podéis conocer a esta persona en entorno laboral o en entorno laboral tuyo, Capricornio, o en entorno laboral de esa persona. En otros casos, esta persona, otro grupo de vosotros podéis conocer a esta persona, signo de fuego, con muchas energías de fuego en vuestro entorno de vuestro hogar, que pueda vivir en el mismo edificio o en el barrio cercano a, o que de repente esta persona se haya mudado hace poco, se vaya a mudar al mismo edificio donde tú vives o a tu entorno, a ese alrededor de esa manzana de donde tú vivas, para otro grupo de vosotros. Así que es una persona muy seria, tiene muy claro lo que anhela, lo que desea, lo que quiere a nivel sentimental y bueno, siempre y cuando vosotros admitáis a esta energía, quienes os aplique, desde luego Capricornio es una persona con la cual vais a poder celebrar juntos cosas muy bonitas, porque es alguien que realmente viene para quedarse en tu vida. Aquí me muestran también los símbolos de tu café, alguien de signo de aire, Capricornio, o con ascendente en aire. Y otra persona aquí también con signo de agua o ascendente en agua. Entonces, yo veo aquí compromiso, yo veo aquí para quienes conozcáis a la persona de signo de aire o ascendente en aire que es posible que algunos de vosotros, las predicciones que os vayan resonando, os salgan en febrero, a otros a lo mejor os lleguen en marzo, en abril o en mayo, porque no se pueden dar unas fechas con exactitud, ni yo ni nadie. Podemos aproximarnos mes adelante, mes atrás, una semana adelante, una semana de cero, una fecha exacta al día y menos al ser en líneas generales, no las tiradas que no es a nivel personal. Pero bueno, yo veo que esta persona de signo de aire o con ascendente en aire que os llega a algunos de vosotros, viene para quedarse, yo veo que os viene brindando un bonito compromiso. Y no tardaréis en iros a convivir o en desde luego comenzar con una relación llena de estabilidad y de felicidad. Esto respecto a la persona de energías de aire. Luego hay otro para otro grupo de mis queridísimos Capricornio, que llega a alguien con energías de agua, cáncer, piscis o escorpio o ascendente. Esta persona viene de vivir muchas luchas y muchas contrariedades en el amor y todavía cuando conozcáis a esta persona, sea chico o chica es igual, todavía esta persona, es decir, puede estar por lo que a mí me muestra vuestro café, y me indican también mis guías espirituales todavía en un proceso de separación o divorcio. O en el supuesto caso de que lo que tenga sea firmados unos documentos de pareja de hecho, pero está en situación todavía de obstáculos, de contrariedades con la expareja y donde todavía le faltan situaciones que resolver, sobre todo a nivel documento, sobre todo a nivel burocrático, hacer más gestiones, firmar más. Pero bueno, eso no le va a impedir, realmente le vais a interesar bastante como personas a quienes conozcáis a esta energía de agua, perdón, o con ascendente en agua. Veo que le vais a interesar bastante a esta persona y va a querer conoceros más y más. Y de aquí desde luego, como siempre digo, las mancias nos orientan pero no nos sentencian. Luego ya los dueños de vuestras vidas sois vosotros y sois quienes vais a decidir. Porque puede ser una persona maravillosa, Capricornio, perdón, pero si no te cuadra, si no te atrae, si no te gustan a lo mejor sus cualidades como persona o su forma de hablar o qué sé yo, pues tú mismo, tú misma, Capricornio, vas a decir, mira, no me interesa seguirte conociendo. Pero sin embargo, sois muchísimos, yo veo que a un grupo de vosotros sí que esta persona os va a gustar y también lo vais o la vais a querer seguir conociendo. Dicen aquí para un grupo de Capricornio que os tenéis que cuidar muy mucho de una enemiga, de una mujer que todavía está en vuestro entorno a día de hoy, que os envidia muchísimo y que no quiere para nada de nada que tengáis estabilidad en el amor. Dicen aquí para personas de Capricornio que ya más o menos tenéis una estabilidad, que estáis saliendo con alguien, que ya lleváis tiempo, o en definitiva para otros que ya tenéis una buena estabilidad con vuestra pareja. Aquí yo veo como que os habéis solicitado, vais a solicitar o crédito o préstamo en algunos casos para comprar un vehículo, en otros casos para adquirir una vivienda e iros a vivir juntos. De todos modos se prevé buenísima, buenísima estabilidad y todo muy positivo para gran parte de mis queridísimos Capricornio a lo largo del mes de febrero a nivel sentimental con vuestra pareja. Finalizamos con el café Capricornio y seguimos y continuamos, vamos a sacar dos mensajes o tres como mucho de cada baraja. Entonces iré hablando para un grupo, para otro y para otro, así para que seáis muchos más quienes tengáis la opción. Capricornio nos ha salido esta princesa de oros para Capricornio, para febrero. Y ese seis de oros, ¿qué nos está indicando esto? Que llega alguien que te viene dando estabilidad en el amor. Tenemos aquí tres oros seguidos que independientemente de que os estén representando a vosotros como signo de tierra, pero también aquí dicen que aquí va a llegar una persona. Aquí llega una persona, signo de tierra, Capricornio, Virgo o Tauro o ascendente en cualquiera de estos tres signos de tierra. Una persona puede ser de cualquier otro signo, de esto de verdad, olvídalo. Puede ser de cualquier signo, pero que tenga muchas energías en tierra. Y bueno, francamente, esta persona te viene poniendo el mundo a tus pies. Esta persona te viene dando estabilidad, te viene dando confort a tu vida y te viene dando una gran felicidad. Y una persona súper generosa. Vamos a sacar un mensaje más aclaratorio. Y en definitiva, salió la reina de bastos, donde aquí también nos están indicando que para algunos de vosotros puede ser también esta persona, signo de fuego ascendente. Pero la reina también nos viene a confirmar a la lectura de este grupo que esa persona os viene dando esa total estabilidad en el amor. Y vamos ahora con este otro oráculo para otro grupo de Capricornio en el amor. Persona militar, persona policía o persona para este grupo que tiene un mando, que tiene una autoridad, pero que utiliza uniforme. Para algunos de este grupo, como os estoy indicando. Para otros, bueno, pues es una persona, sea hombre o mujer, muy distinguida o distinguido, con muchísima clase y también viene buscando una estabilidad y también le vais a encantar y esta persona os viene, no pasando mucho tiempo, proponiendo de comenzar con un bonito Ibilio, os va a querer seguir conociendo. Yo veo estabilidad, Capricornio, tanto por parte de la persona de uniforme de mando o autoridad para un grupo de vosotros de este mismo grupo y veo también estabilidad que os viene brindando esta otra persona. Esta persona que digo que también es alguien muy distinguido o distinguida, alguien que tiene una posición socioeconómica y laboral bastante buena y también os viene, viene de haber pasado también una cierta, una buena decepción, una gran decepción en el amor, pero se va a dar cuenta desde el minuto uno que te conozca, Capricornio, que eres la persona que deseaba, la persona que anhelaba encontrar. Y bueno, vamos ahora con los ángeles del romance para Capricornio y mirar la que se nos volteó donde te dicen abra su mente. Puede, dice, que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Aquí te dicen los ángeles del romance que pidas, que les indiques con total claridad como quieres, qué cualidades físicas quieres que tenga esa persona y qué cualidades a nivel, mirar las que se nos volteó, a nivel interno. Para que los ángeles laboren, trabajen por ti y te pongan a esa persona. Dicen Capricornio ha merecido la pena esperar. Y sacamos un mensaje más para este grupo. Y es la luna de miel, que te están diciendo que para algunos de vosotros de este grupo, no pasando mucho tiempo de que conozcáis a esta persona, se proyectará hacer un bonito viaje. Vais a viajar con esa persona. En otros casos, aquí nos están indicando que en un viaje que vayáis a hacer probablemente a sitio de mar o cruzando mar, Capricornio, en ese desplazamiento, en ese trayecto, vais a conocer a esta nueva persona. Y en definitiva, es la persona que te van a poner los ángeles para ti. Así que por eso tenéis que diferir, tenéis que pedir con gran claridad a los ángeles del amor, para que ellos trabajen para este asunto y te puedan poner esa persona que tú anhelas. Vamos ahora con Capricornio, con una de mis barajas, de mis oráculos, de mi colección de Lenormand para Capricornio. En el amor, aquí habéis estado con una persona hasta hace poco, incluso algunos de vosotros puede que todavía sigáis tratando con esta persona, con una persona que os hace a dos caras a quienes os aplique. Sabéis que esto es así, lógicamente no a todos os va a aplicar, lógicamente no, porque esto no es personal, Capricornio. Dicen aquí para este otro grupo de Capricornio que le deis tiempo al tiempo, que no os precipitéis. Es más, la combinación de estas dos cartas Capricornio también nos hablan, no solamente de que algunos de vosotros a día de hoy sigáis tratando con alguien que os hace doble cara, no. También aquí las cartas, en este caso también a este grupo, para algunos de vosotros os están advirtiendo que no os precipitéis. Que no os precipitéis de sin conocer a una persona rápidamente, os lancéis a la aventura, ¿vale? Porque os vais a encontrar aquí una persona que llega, no para todos, pero para un grupo de este grupo, aquí hay una persona que llega que os hace a dos caras. Vamos, que no va a decir ni una verdad. Por eso aquí nos dicen que le deis tiempo a la situación, que os toméis vuestro tiempo, que os toméis vuestro tiempo para conocer a las personas, no necesariamente, tiempo de años, pero de que aquí hay una persona que os viene vendiendo todo lo mejor de la vida, todo lo mejor del mundo, y os vais a dar cuenta que no es así. Entonces te están advirtiendo por eso, que no tomes ninguna precipitación, que trates de, por muy bonito que te venga poniendo esta persona, que trates de conocerlo, conocerlo un poquito más, porque viene con doble cara, ¿vale? Vamos a sacar dos o tres mensajes más, días espirituales para Capricornio. Sin embargo, viene para este grupo una persona, podría ser signo de fuego, nos dicen solo con ascendente en fuego, que esta persona sí que viene desde el minuto uno, viene para quedarse, te viene brindando estabilidad, te viene brindando un cambio a tu vida, es más, algunos de vosotros no tardaréis mucho tiempo, Capricornio, en hacer un cambio en vuestra vida, en iros a vivir con esta persona. Dicen también que aparte de esta persona, se puede presentar de esta, de la buena, de la que yo veo que os viene dando estabilidad, una segunda energía, donde vais a tener ahí dos caminos, y vais a decir, tengo que sopesar por quién me decido. Son dos energías bonitas, que os decidáis por la que os decidáis, que es una relación que va a dar unos frutos excelentes, y que va a echar raíces. Y vamos ahora sí ya con exparejas de Capricornio. Si va a haber noticias, Capricornio, si va a haber noticias para Capricornio, de la expareja a lo largo del mes de febrero. Así es como estáis, con muchos lamentos, porque no podéis olvidar a esa persona. Habrá noticias, así nos lo dice la reina de copas, habrá noticias, dicen que la persona viene transformada, transformado, viene con mucha pasión. Segundo grupo, aquí o tú estás con alguien, o tu persona de tu pasado está vinculado con alguien a día de hoy. Sale ese alejamiento, nos dice el tres de espadas, seguir sufriendo por esta persona. Pero en definitiva, dicen que esta persona se va a decidir por ti, Capricornio, aunque esté vinculado a otra persona, se decide por ti. Y viene dando también, viene brindándote la gran posibilidad de comenzar algo muy bonito, y algo que también nos dice el diez de bastos, que va a dar unos frutos estupendos. Os viene recompensando esta persona, ¿vale? Por todo lo que habéis sufrido. Tercer grupo, rey de espadas, si habrá noticias para Capricornio, por parte de la expareja, hasta ahora una comunicación, totalmente la comunicación cortada. Mira mucho tus fotos, en otros casos, os vigila a través de redes sociales, pero no por mal fin, por lo contrario, por saber. Y esta persona finalmente se arrancará, se decidirá proponerte que quiere un retomar la historia. Para algunos será en febrero, para otros a lo mejor, puede ser en marzo, en abril. Algunos de vosotros nos dice el cinco de espadas que cortáis, que no le vais a dar la oportunidad, Capricornio, eso ya, como digo, las mancias nos orientan, pero no nos sentencian. Sin embargo, hay otro grupo de Capricornio, que si le vais a dar la gran posibilidad, le vais a abrir vuestro corazoncito, y desde luego aquí se comienza algo muy bonito, tenéis ahí ese diez de copas. Hay amor por ambas partes, y vais a entender, algunos de vosotros, que sí que os merece la pena, francamente, de darle a esta persona esa posibilidad. Bueno, Capricornio, hemos llegado al final de vuestro vídeo, gracias de todo corazón, por estar ahí, por los likes, y las visualizaciones, en todos y cada uno de mis vídeos. Yo os invito a que si os ha gustado mi vídeo, me regaléis un like, una manita para arriba, y a que lo compartáis. Gracias, y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores, gracias de todo corazón, y a quienes no estéis suscritos, yo os invito a que os suscribáis, de manera totalmente gratuita, y sin compromiso alguno, Capricornio. Importantísimo, cliquéis, campanita, y activéis campanita, en todos y cada uno de mis vídeos, para que así os puedan llegar, absolutamente todos. Os deseo Capricornio, un mes de febrero, super maravilloso, ser muy felices, y ojalá, os lo deseo de todo corazón, que a los que estáis libres, os llegue ese amor, espectacular, que, bueno, pues a un grupo importante de Capricornio, os ha salido en las predicciones, pero como digo, es muy general, y tenéis que entender, que no a todos, os va a aplicar. Bueno, corazones míos, besitos, bendiciones, chao.